El juez también, tipo día a la noche, un día el juez va a ver a mi abuela y le dice, mire Cristina, le dice, usted tiene facultades un tanto especiales, le dijo, ¿me puede ayudar a resolver este crimen? Bueno, lo trataremos, entra en trance y ella entonces empieza a narrar la historia del caballero que murió. Mi vecino que tenía algunas querellas de aguas conmigo, mandó dos sicarios, les pagó para que me eran muertos, achas. Me botaron con un lazo el caballo y yo le dije, no me mataran porque tenía seis hijos, me dijeron que no, que ellos tenían que cumplir, para eso le pagaban. Me dieron muerte, me arrasaron 20 metros de una zanja y me dejaron boca arriba. Media hora después volvieron y me dieron vuelta, boca abajo. Si quieres saber, estos dos individuos en este momento están en Combalabalá, trabajando como inquilinos en el fondo de la ramada de la familia Hernández de Greve. El juez inmediatamente volvió ahí al día siguiente. Dos días más tarde estaban los tipos en su presencia. Conversaron 20 minutos y los tipos dijeron, ¿para qué hablamos si el juez sabe todo? Mi abuela tiene ese cuento, pero ella no creía mucho. ¿De ahí viene entonces tu beta? No, al final tengo que... Me tomo de esta historia, casi de un avidente, de una psíquica para hablar quizás de una de las personas más famosas que hay en nuestro país. Tiene medallas, ha ayudado a instituciones, ha ayudado a personas. Estoy hablando de la psíquica del avidente de Chimbarongo. Esta es su historia, volvemos a comentar en La Hermandad. A continuación, cierto, pero inexplicable. La Hermandad. Cuesta soportar el dolor marcado en el alma cuando el ser más querido desaparece inexplicablemente sin dejar rastro. Siempre le decía a Dios, ayúdame a encontrarla, ilumíname el camino, dime dónde, qué hacer. Pasan muchas cosas. Pensando si se cayó, lo asaltaron, le pegaron. Esto a mí me mató. Y yo estoy muerta en vida. Cuando la búsqueda policial parecía insuficiente, el don paranormal de esta mujer cambió todo. Ahí lo encontraron, exactamente donde dijo ella. Y ella dibujó dónde estaba mi hijo, a cinco kilómetros. Un poder misterioso e intuitivo que en ella se manifestó tras sufrir la peor tragedia de su vida. Y por eso que siempre estoy cooperando, estoy ayudando para, a lo mejor es para olvidar mi dolor. Los poderes de la psíquica de Chimbarongo. La Hermandad. Es la primera vez que Marcela vuelve a Itahue, localidad de la séptima región, desde la pesadilla que destruyó a su familia. Aquí vivía cuando el 27 de agosto del 2013, su hijo Juan Ignacio desapareció mientras ella compraba en Talca. La verdad, pensaba que los habían secuestrado. No se lo doy a nadie, de verdad que ni a mi peor enemigo. Su casa colindaba con una abrupta caída al río Claro. Y allí se concentró la búsqueda de su hijo, que la prensa llamó el niño de los ojos azules. Había carabineros, había PDI, había todo para que lo encontraran. Lo buscaron por cielo, mar y tierra. Pero no encontraban ni una pista. La misma angustia vivió esta capitán del ejército. Hace dos meses, su tío de 70 años se extravió en Nueva Imperial. Todo el pueblo lo buscó, pero el anciano no aparecía. Hasta que Claudia llamó por teléfono a Isabel Cristina, la psíquica de Chimbarongo. La verdad me dijo, no son muy buenas noticias. Me dijo, él no se encuentra con vida, pero búsquenlo por la ribera del río, no más allá de 500 metros. Ahí lo encontraron, exactamente donde dijo ella. Solamente a mí me pidió la fotografía. Es impresionante. Este caso es el último acierto de Isabel Cristina Ávila. Pero también, ella fue crucial en el hallazgo de Juan Ignacio, luego de un mes de búsqueda. La tía lloró mucho acá. Me trajo la fotografía de Ignacio. Entonces, yo le hice un croquis, recuerdo, y le dije yo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Recuerdo claramente que ella traza un puente que ella menciona, y es ahí justamente donde aparece el cuerpo de Juan Ignacio, que era la clave para llegar a este niño que estaba ya desaparecido. Pese a que yo no creía en lo paranormal, no creía, fue el 100% de ella. 40 años lleva Isabel Cristina Ávila colaborando en la búsqueda de personas extraviadas. ¿Cómo es el don de esta mujer? ¿Y cómo lo hace para dar con el paradero de estos desaparecidos? Vinimos a Chimbarongo a buscar la respuesta. En su casa, en el centro de Chimbarongo, donde hace años atiende como iróloga, nos recibe Isabel Cristina. Estuvo casi un año postrada por una enfermedad autoinmune, tal vez por sentir tanto dolor ajeno. Y es que perdió la cuenta del número de casos de extraviados en los que ha cooperado, muchos de ellos noticias conocidas. Yo no es que me ponga en trance, no es así. Pero lo primero que yo hago es un bosquejo, un bosquejo del lugar, del acercamiento, donde yo puedo percibir donde está la persona. Si yo viera, sería fantástico. Y a lo mejor encontraría mucho más personas. Pero la verdad es que yo no veo nada. Pero le basta la foto de un extraviado en sus manos para intuir su paradero. Un don misterioso que le regaló Dios, dice ella, que no es instantáneo ni infalible. Y que también atribuye a lo que aprendió de su abuela materna en el campo. Desde muy niña yo vi a mi abuelita siempre que se antiguaba. Hablaba con la luna ella. Reconocía las aguas de los ríos también. Pero el poder paranormal de esta mujer está muy ligado a su gran dolor familiar. La muerte de su hijo de apenas seis años. Cuando muere Jacob no creía en nada. En nada. Y que de un momento a otro te avisen que tu hijo fue atropellado por un tractor. Y todo se derrumba. Poco a poco empecé a recobrar mi fe. Y empiezan a desarrollarse aún más estas percepciones. A lo mejor es para olvidar mi dolor. O para el sentimiento de culpa que tengo. Desea tomar otras manos de otras madres también. Fue al ver por televisión el dramático caso del niño Rodrigo Anfruns, secuestrado en 1979. Y cuyo crimen conmovió el país, la primera vez que Isabel Cristina se dio cuenta de sus percepciones paranormales. No estaba ni recién empezando. Ahí partió todo. Pero fue muy terrible el caso ese. Pero yo percibí igual donde estaba el niño. Tal vez por esa conexión con el dolor, las percepciones de esta psíquica son más certeras de las trágicas desapariciones de niños. Como ocurrió con Ángel en Molina y Florencia en Coyhaique. Ambos cruelmente asesinados. En Antuco rastrió un terreno como una rescatista más. Cuando faltaban los últimos cinco cuerpos de conscriptos por recuperar. Allí, Alejo Contreras, montañista voluntario del Socorro Andino, fue testigo de su trabajo. Ella ayudó a encontrar algunos de los cuerpos y eso evitó que se largara la búsqueda. Por ejemplo, personalmente, si yo tuviese a mi hijo o a mi señora o a alguien perdido y no la encuentro absolutamente que recurriría a ella. Sin embargo, la medalla al mérito que le dio el general Cheire por Antuco contrasta con las críticas de los escépticos y también con el trato despectivo de algunas instituciones. Hemos trabajado en conjunto con investigaciones, con carabineros, con el ejército, con la marina. Pero a veces no me saludan, pero es normal, digo yo, si todo puede pasar. No me saludan, pero ellos me llaman. Y muchas veces, por ejemplo, dicen, no le vaya a contar a nadie que yo estoy llamando. Aunque también se ha equivocado, Isabel Cristina se conforma con el alivio de las más de 100 familias a las que ha podido ayudar y espera algún día mayor respeto a su trabajo. Va a pasar muchos años en que se acepte un psíquico, muchos años. No va a faltar el día en que yo pueda escribir el libro, me meten en la búsqueda. Y ahí van a salir muchas verdades. Pienso. Por lo pronto, y mientras 40 chilenos sigan extraviándose cada día, continuarán las percepciones y la valiosa ayuda de Isabel Cristina, a quien su abuela, la fe y el dolor maternal la transformaron en psíquica, en la psíquica de Chimbarongo. La mítica historia de esta mujer, la psíquica de Chimbarongo, Hugo me pidió 30 segundos, quería decir algo. En general, respecto a lo que hemos tocado en este capítulo, todas estas personas tienen facultades muy especiales, extraordinarias y misteriosas. Lo importante aquí, para poder plantearnos nosotros, son los efectos de todas estas intervenciones. Que precisamente, o hacen justicia, ayudan a alguien y realmente evitan cualquier mala pasada o un accidente. Por eso que es una expresión de la misericordia de Dios. Álvaro, tú haces psicografías. ¿Quién envía el mensaje? El criminal, la víctima, es una energía del lugar. ¿Cómo llega ese mensaje? ¿De quién es el mensaje? Te respondo al tiro. Primero, hay dos cosas acá, en este caso, en el caso de Isabel Cristina, que ocurren. Una de ellas muy destacables, pero son las dos igualmente importantes. La primera es que ella, en una primera etapa de su vida, configura su personalidad con una abuela o tía, no recuerdo bien, que le transmite unos ciertos conocimientos. La abuela. La abuela, ¿cierto? Que tienen que ver con el comunicarse con la naturaleza, la luna y entender los mensajes de la naturaleza. Y posterior a eso, hay una cosa terrible, que es la pérdida del hijo de ella. Entonces, yo observo acá algo que es muy común, que se da bastante, que es como una experiencia límite, dramática, extrema, desarrolla un potencial de una persona que está adormecido. Que todos tenemos por lo demás, porque yo sostengo que, como decía Jung también, que todos tenemos una parte psíquica e intuitiva. Entonces, yo destaco eso en ella. Ella realiza la misma labor, o sea, realiza una labor que la realiza desde el dolor que ella tiene. Ella se emociona en la nota y me parece muy honesta esa emoción de ella, cuando ella dice, yo cada vez que salvo a un niño, yo me conecto con la pérdida de mi hijo. Entonces, ella hace algo útil con su sufrimiento. Eso es muy interesante. Lo segundo, lo que tú me estabas preguntando, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿cierto? Me pasa a mí que siento que de pronto obtengo esta información de una especie de dimensión, por llamarlo de alguna forma, donde se encuentra esta información. Y esa información está constantemente como en una especie, son como palpitaciones de corazón, como olas de un océano que están acercándose de alguna manera a uno y uno es capaz de percibirlo, de acuerdo a las habilidades que cada uno podemos tener, psíquicas, ¿cierto? Y también, a veces uno toma contacto con la persona que ya no está en este plano. Esa persona se quiere comunicar, realiza un esfuerzo energético y uno que está ahí como una antena es capaz de captarlo. Yo cuando terminó el programa psíquico, de hecho, durante el programa psíquico, estoy hablando de 2012, yo tomé casos y no cobraba por eso, Isabel Cristina tampoco cobra, quiero destacar eso, es un servicio que es difícil cobrarlo, la verdad. Entonces, yo no cobré, dije voy a dedicarme a esto, voy a tomar los casos que reciba, pero me dio un poco de susto porque recibí unas amenazas anónimas y yo me imagino que tenía que ver con raptores, con gente que a lo mejor estaba conectada. No, a diferencia de mí, yo cuando hago búsqueda, yo me conecto netamente con la persona cuando está fallecida. Claro, yo sé que tú... ¿Con la víctima? Sí, pero sí es que está fallecida. Cuando van las familias o me envían una foto al teléfono, me dicen, van a ayudarnos, mándenme una foto. Si yo no logro conectar con la persona, yo les digo, está vivo, busquen a un vivo. Y efectivamente ha pasado. Pero también me ha tocado dar la mala noticia de decir, está acá, me está hablando. Me pasó hace muy poco con un caso en Coyhaique. Todo esto por WhatsApp, donde me mandan una foto, me dicen, van a ir, me manda un besito muy grande a la familia, mi abuelo se perdió. Y el abuelo me fue guiando de tal forma, estando yo en Santiago y la familia en Coyhaique, me fue guiando de tal forma que me iba mostrando el camino. Entonces yo iba escribiendo y mandando audio. Y les decía, caminen por acá, lleguen a una plaza. Me acuerdo perfectamente, porque tengo las imágenes guardadas. Hay dos negocios. Hay dos negocios, pero uno de los negocios tiene unas banderas amarillas. Ahí pasó, bueno, y empezaron a corroborar todo. Ellos empezaron a seguir el camino que yo les iba trazando. Algo tan detallista como hay un letrero de lago algo que tiene un perno caído o algo, estás chueco, y me mandan la foto, me dicen, es este. Y era lo mismo que yo, no que yo veía, que me estaba mostrando este abuelo. Finalmente ese mismo día lo encontramos. Personas desaparecidas. Un caso que fue muy reciente de un empresario, donde lo estaban buscando hacia otro lugar la familia. Y hacemos el contacto. Yo les digo al tiro, está. Lo escucho, lo veo, por lo tanto está fallecido. Y lo están buscando para el lado incorrecto. Buscaron, comenzaron la búsqueda hacia el otro lado y fue encontrado el otro día. Entonces, claro, yo me conecto, respondiendo a la pregunta de Julito, yo me conecto con la persona, si es que está fallecida, y esa persona, si es que esto fue producto de terceras personas, si fue un homicidio, un asesinato, la persona fallecida me muestra a la persona que... Mira, me acordé mucho del caso de Kurt Martinson, un besito a Anita María, donde describe perfectamente quién lo asesinó. Describen perfectamente características, nombres, me han dado nombres y coinciden después los juicios, coinciden los nombres. Es impresionante. Es impresionante. Doctor, ¿tú querías decir algo? Solo decir, al menos complementar con que en el tiempo, hay muchas dimensiones del tiempo. Hay un tiempo que se llama el tiempo de duración, o tiempo de la conciencia, donde las cosas permanecen. Por lo tanto, eso puede tener contacto y saber que estos... ¿Perdón, cómo ese tiempo podría desarrollar en un minuto? ¿Perdón? El tiempo de la permanencia. Donde las cosas duran. Es un tiempo paralelo a... Es como que se congelan las manos. Es como, mira, si yo paso la mano acá y empiezo a sacar fotos, mis manos quedan en muchos, digamos, se sacan muchas fotos, quedan en muchas partes. Y es como uno lo persigue. Donde quedan es lo que se llama el tiempo de duración o tiempo de la conciencia. Tiempo donde trabaja la historia, por cierto, también. Entonces, esas cosas que permanecen ahí es donde los psíquicos y los detectives psíquicos pueden tener acceso. Y solamente decir que, bueno, estos fenómenos... Mira, desde Jack el Destripador, en aquel acontecimiento de 1888, desde entonces ya han comenzado a existir estos detectives psíquicos. Cristian, el registro histórico, profesor, usted también ha experimentado. O sea, el registro histórico en un lugar cuando ha ocurrido algo violento, que también te ha ocurrido. Y ahí está todavía, aunque haya ocurrido hace años. Está ahí, que le digo el disco rayado, porque es como algo... Está la energía. Repite, repite. Profesor, ¿por qué si las más grandes policías del mundo reconocen trabajar con psíquicos, con videntes? Y hablamos de las más grandes policías del mundo. Yo sé por qué. ¿Por qué el ejército o entidad e instituciones chileas niegan la participación? A ella le dieron una medalla de honor por su participación. Tenemos testigos en nuestro reportaje de la ayuda que hizo, una ayuda invaluable para pillar los cuerpos en Antuco. ¿Por qué? Yo sé por qué. ¿Por qué en Chile? Álvaro... ¿Lo decimos antes o después de comercial? Vamos a comercial. Volvemos con esta respuesta y mucho más. Qué buena pregunta. Muy buena. Ya estamos de vuelta acá en la hermandad. Muchas gracias por su sintonía, por su cariño, por quedarse con nosotros esta noche. Te preguntaba, Cristian Álvaro, también querías hablar sobre eso. ¿Por qué las policías más importantes del mundo cuentan con psíquicos, con videntes? ¿Por qué se hacen ayudar de estas personas? ¿Y por qué nuestra policía lo niega sustantivamente? Incluso ahí en el reportaje veíamos la ayuda que hace la vidente de Chimbarongo, la psíquica de Chimbarongo para encontrar los cuerpos en Antuco. Primero porque a la policía nacional, en general, la policía de investigación, evidentemente le falta un poco actualizarse con lo que son investigaciones de punta. En muchos casos que son tremendamente difíciles de resolver. Y también porque la policía, en términos bastante generales, así como el ejército, la fuerza armada y de orden, fundamentan todo en evidencia física, material, racionalista. Entonces, esta cosa de lo psíquico, de lo paranormal, de los detectives, que no entran dentro de su paradigma de visión, pero es cosa de tiempo que vayan actualizándose y que los vayan integrando porque hay casos tremendamente misteriosos, como en el caso que dijo la psíquica de Chimbarongo, que ella ha colaborado. Ahora, simplemente decir, para terminar, que hay que ser agradecido porque cuando la psíquica ayuda a carabinero, ayuda a policía de investigaciones, uno le tiene que reconocer el agradecimiento y no ocultarlo. Sí, aparte que no somos medios de prueba, por lo tanto a nosotros nos dicen ¡Ey! Lo encontramos, estaba donde dijiste, donde escribiste en el croquis. Pero eso queda ahí. Las familias nos mandan cartas de agradecimiento. Hay otro elemento, más allá de los prejuicios que se pueden tener con los psíquicos. También ocurre que cuando una persona desaparece, hay mucha gente que no es psíquica, que llama por teléfono a los familiares de la persona desaparecida o llama a la PBI, carabinero, y hacen perder el tiempo. A mí me pasó, yo creo que a ti también con el caso Camiruaga, mucha gente que quería salir en la tele y era impresionante, de todas partes de Chile, para que uno los ayudara y los contactara con televisión. Sí, muchos. Hay muchas facultades psíquicas. Y mucha gente que llegó cobrando. Y se pierde el tiempo con eso, la investigación se pierde mucho tiempo. Y hay muchas facultades psíquicas que permiten ver cosas, no solamente la psicografía. También está la lectura de los registros akáchicos. También incluso los sueños sirven. Perdón, explica la gente lo que son los registros akáchicos. Es una especie de memoria de la vida de las personas que quedan en el éter. En consecuencia, por ejemplo, el gran psíquico estadounidense Edgar Cayce, el profeta durmiente, que se le llamaba, él en una especie de sueño, lograba leer el registro akáchico, es decir, lo que va quedando en esta especie de dimensión de la conciencia o dimensión de duración del tiempo. Permíteme definirlo tomando un poco lo que tú dijiste, esto de esta memoria, este registro histórico, ¿te acuerdas de esta dimensión donde está todo eso? Pero esto es mucho más amplio porque es el registro de todo el universo. Así es. Eso es. ¿Tú crees? En realidad yo creo que todo lo que acontece como que se proyecta por el cosmos. Claro. Como exactamente. Y ahí, por ejemplo, si se pudiera recapitular el tiempo hacia atrás, veríamos escenas del pasado también. Sí. Exactamente. Por eso es que es efectivamente... Esa es la emisión que yo describo que el psíquico... Y además lo que creo también es lo que decía Jung, el inconsciente colectivo. Sí, pues. O sea que realmente hay algo que viene a través seguramente de nuestro ADN y que se está transmitiendo en generación y generación. Psicología Junguiana. Perdón, metemos solo 30 segundos porque esta semana han salido testimonios que son bastante impactantes de la familia que vive al lado de la parcela de Gervasio. que dicen que Gervasio se aparece y le dicen ya anda de nuevo Gervasio dando una vuelta y llévale un cigarrito. ¿Tú tocaste la guitarra de Gervasio? ¿Tú la tomaste? ¿Qué sentiste cuando...? De veras que tú en la segunda temporada del programa, claro. Sí, fue... Es algo que me marcó muchísimo. Blanca...